Música Saludos cafeteros, les presentamos a Alfredo Morelos formado en el Deportivo Independiente Medellín que llegó a Europa al Helsinki de Finlandia y que a partir del mes de julio hace parte del Rangers de Escocia el delantero colombiano quiere hacer una buena campaña en la presente temporada y aquí estuvo en Cafeteros en Europa Bueno, se dio una transferencia rápidamente, jugaba actualmente en el fútbol finlandés un año y medio hay una temporada muy buena, un 2016 muy bueno igual en este inicio de 2017 también fue súper importante y bueno, se dio esta opción de compra los Rangers quisieron mi trabajo, lo que vine haciendo ahí en Finlandia y bueno, ellos tomaron esta opción y bueno, me compraron y bueno, aquí estoy estoy muy contento de estar en esta linda institución, en este club que me ha agarrado de la mejor manera y bueno, aprovechar estas oportunidades que me ha brindado este club y el cuerpo técnico Sí, sí, la verdad, como te digo, en Finlandia hice una cantidad de gol, el año pasado también jugué esas eliminatorias de la UEFA en cual que hice cuatro goles y bueno, ha ido muy bien, tengo una suma de goles súper importante en mi carrera y bueno, espero aquí en los Rangers seguir sumando esa racha goleadora que venía haciendo ahí en Finlandia y ahora este principio de este 2017, entonces seguir con esa actitud, con esa mentalidad de seguir haciendo los goles y bueno, estamos muy contentos de estar aquí, como te digo, seguir teniendo más minutos, más confianza del profesor para llegar al gol también Bueno, tranquilidad, más tranquilidad a la hora de acoplarme más al equipo, sabemos que es un ritmo muy diferente el fútbol es un poco más rápido, más dinámico, más fuerte, más explosivo, entonces tengo que estar mentalizado prepararme físicamente bien, en los entrenamientos hacer las cosas bien para ir cogiendo ritmo cada partido y en cada entrenamiento y cada vez que tenga la oportunidad de jugar, demostrar que estoy bien preparado Sí, sí, bueno, es una bendición de Dios la verdad, como te digo, desde el principio que llegué el cuerpo técnico me recibió de la mejor manera ellos hablan súper bien el español, tuvieron una temporada ahí en México, bueno, con el profe hablo mucho, también con los demás cuerpos técnicos entonces, no, con los compañeros mexicanos excelentes, bueno, hablamos mucho también con Daniel, el portugués bueno, está creando un ambiente chévere, un ambiente de amabilidad con los compañeros y bueno, esperemos demostrarlo también en la cancha y sacar que se refleje también el terreno de juego bueno, la verdad, la mentalidad mía es que cada campeón con este club hace muchos goles y bueno, buscar cupos en la selección de mi país desde Cafeteros le deseamos lo mejor en su nuevo club a Alfredo Morelos y a ustedes los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en Twitter y en Facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!